Perfecto, muchísimo. Ejerció su derecho al voto desde acá, desde el Centro de Votación Daniel Florencio Oleri, y le enviará un mensaje a la población venezolana para que participe en esta fiesta electoral. Sí, muchas gracias. Un gran abrazo a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde Varinas, desde nuestro querido Liceo Oleri. Aquí estudiamos nosotros nuestra educación media, el comandante Chávez, este humilde servidor. Me he topado por aquí con algunos discípulos de aquella época. Una gran fiesta electoral, sin ninguna duda. Y aprovecho la oportunidad para destacar, después hemos estado haciéndole el seguimiento desde primeras horas de la mañana a todo el proceso, a nivel regional, a nivel nacional. Presenciamos a través de los medios públicos el momento en que el presidente Maduro emitió su voto a las seis de la mañana, prácticamente el primero en votar en todo el país. Y entonces es bien importante aprovechar la oportunidad para destacar este punto que a mí me parece fundamental en un día como hoy. Y es precisamente que, una vez más, ha vencido la democracia, la verdadera democracia. Porque está realizándose este proceso, dirigido de manera fenomenal por el Consejo Nacional Electoral, a quien le corresponde según la Constitución, a pesar de los intentos de todo tipo a nivel nacional e internacional por impedir nuestro proceso democrático y participativo, aquí estamos. Y los reportes que tenemos entonces, tanto a nivel regional como a nivel nacional, es que efectivamente el pueblo ha salido a votar. Y entonces aprovecho para, después de destacar este primer punto, que sigue venciendo la verdadera democracia en nuestro país, porque es la decisión de la gran mayoría de este pueblo nuestro, aprovechar también entonces el segundo punto, seguir haciendo el llamado a que los que no han salido todavía a votar, lo hagan. La inmensa mayoría de este pueblo, estamos seguros que cuando finalice el proceso, a las 6, 7, 8 de la noche, habrá ejercido su derecho constitucional. Para, bueno, cada quien a votar por quien le dicte su conciencia. Nosotros seguimos haciendo entonces el llamado a la participación. La abstención no es salida para nada. Los que siguen apostando por algo como eso, por llamar a que la gente no ejerza su derecho constitucional, están muy equivocados y como sabemos, le siguen mandatos, instrucciones al imperio norteamericano y sus aliados. No han podido ni podrán. Entonces, la gran mayoría de nuestro pueblo, los que no han salido todavía, vamos, vamos a ejercer este derecho constitucional para seguir en paz, consolidando nuestra verdadera democracia, consolidando libertad y soberanía. Fíjense que le hemos estado siguiendo la pista a todo el proceso, como ya decía, pero por las funciones que yo también estoy desempeñando en el Partido Socialista Unido de Venezuela, desde la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, en contacto directo con movimientos sociales, con partidos progresistas, con líderes y lideresas a nivel mundial, ¿verdad? En esas relaciones internacionales y lo que sigue manifestando la mayoría, la inmensa mayoría de todos esos movimientos a nivel internacional es que Venezuela no está sola y que la inmensa mayoría del mundo sigue pidiéndole a los Estados Unidos, a ese imperio que sigue queriendo ser hegemónico y a sus aliados, que dejen a Venezuela en paz, que nosotros tenemos el derecho de decidir nuestro propio destino. Desde todos los rincones del mundo siguen gritando por no a la injerencia en los problemas de Venezuela. Entonces, ese es otro punto sumamente importante para nosotros. Venezuela no está ni estará sola. Tenemos el apoyo de la inmensa mayoría de líderes, lideresas, como decía, movimientos sociales, partidos progresistas de todo el mundo. Para seguir avanzando, que nos dejen en paz. Y nosotros lo que necesitamos es tener cada día mejores relaciones con todos y todas. El propio presidente Maduro lo ha dicho. Si el gobierno de los Estados Unidos quiere entrar en diálogo con nosotros, bienvenido. Pero, por supuesto, de tú a tú, como decimos en criollito, ¿verdad? Es decir, con mucho respeto, reconociéndonos de iguales entre iguales. Lo han manifestado también diferentes líderes a nivel internacional. Y ese es otro tema sumamente importante, sobre todo para los venezolanos, las venezolanas, que puedan seguir dudando, que todavía no estén seguros y seguras de salir a votar. Sigan reflexionando, sigan revisando estas declaraciones internacionales. Líderes de un gran prestigio, líderes de una gran seriedad en lo que al contacto y al trabajo con los pueblos se refiere, han manifestado, y yo estoy totalmente convencido que es así, hoy es un día histórico, no solo para Venezuela. Hoy día, con estas elecciones de este 20 de mayo, se está jugando no solamente el destino de Venezuela, sino el destino de toda nuestra América para los próximos 30, 40 años. Porque desde aquí, y es un reconocimiento que nos hacen los diferentes pueblos de nuestra América y del mundo, y así tenemos que asumirlo con humildad, pero también con mucho compromiso y con mucha decisión, la resistencia que hemos hecho desde aquí, desde Venezuela, y que seguiremos haciendo, a esos intentos hegemónicos del Imperio Norteamericano y sus aliados, para tratar de barrer nuestra democracia socialista, y desde lo que intentan en Venezuela, tratar de barrer todos los intentos de libertad y soberanía en los pueblos de nuestra América. La resistencia del pueblo de Venezuela, lo reconocen a nivel de nuestra América, a nivel mundial, la resistencia de nuestro pueblo, forma parte de ese gran muro que sigue impidiendo, y que sigue evitando que el Imperio Norteamericano y sus aliados logren sus pretensiones. Y por eso, hoy día, es histórico, nos estamos jugando el destino de la patria, pero también estamos jugando el destino de nuestra América. De tal manera que vamos a votar, salgamos, los que no lo han hecho todavía, vamos a hacerlo, porque vamos a demostrar una vez más esa gran participación del pueblo, esa decisión, ese compromiso de la gran mayoría de este pueblo bolivariano, a seguir en paz, construyendo nuestra democracia socialista, y además, desde acá, desde Venezuela, haciendo todos los esfuerzos que tengamos que hacer para cumplir con el legado de Chávez dentro de esto último que mencionaba. Seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para seguir consolidando aquí en nuestra América, y desde nuestra América, hacia todo el planeta, un mundo multicéntrico, pluripolar, para terminar de derrotar esos intentos hegemónicos del Imperio Norteamericano y sus aliados. Dios histórico, y por tanto, a votar entonces, repito, y seguro que seguiremos venciendo. Profesor, en los últimos 18 años se han desarrollado 24 procesos electorales. ¿Puedes destacar la participación protagónica del pueblo en estos procesos electorales? Sin duda, mira, ese es un tema sumamente importante, y se relaciona, por supuesto, con lo que estaba diciendo. Nuestro pueblo ha demostrado, sobre todo desde que llegó el comandante Chávez, a la arena política, como se dice tradicionalmente, de acá del país, desde el mismo momento que el comandante Chávez, después de pasar dos años. Amigos,